La canasta básica fue de 8.963 pesos en junio. Por adultos, el promedio de la medición realizada por la Fundación Consecor en 48 localidades del interior del país, se observó una gran heterogeneidad a lo largo del territorio. Exactamente, el precio de la canasta básica alimentaria varían hasta en un 40% entre localidades de la misma provincia, según un relevamiento que llevó adelante Consecor, la instancia que nuclea a más de 250 cooperativas de todo el país. Y le vamos a dar la bienvenida a Natalia Calcagno, socióloga de la organización de Consecor. Y la saludamos. Muy buenas tardes, Natalia. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Natalia? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal? Bueno, lo decíamos, recién comentábamos un poco los títulos de este informe que ustedes han presentado y que da cuenta del valor de la canasta básica y de cómo varía justamente ese monto entre localidades incluso de una misma provincia. Exacto. Lo que hicimos desde la fundación es convocar a distintas localidades, en general localidades pequeñas e intermedias de nuestro país, que como sabemos son muchísimas, muchas localidades a lo largo de todo el extenso territorio nacional que tienen pocos habitantes. 48 localidades participaron de este relevamiento, en donde seguimos la misma metodología que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos para la medición del precio de la canasta básica alimentaria. Y los resultados, me parece lo más interesante, es lo que ustedes bien señalaban, que es llamativa la enorme heterogeneidad de precios. O sea, comprar en un mes lo mínimo que necesita un adulto para vivir de manera sana, para alimentarse de manera sana, cuesta hasta un 40% más en dos localidades, en este caso de la misma provincia de la provincia de Córdoba. Esa evolución de precios, Natalia, es lo que más impacta cuando uno analiza un poco el estudio, por la gran diferencia, son números, y en estos tiempos, donde la economía está rota, indudablemente, que cuestan recuperarse, y muchos. ¿Cuáles creen ustedes que son esos factores por los que se influyó con un número tan alto? Sí, lo que tenemos en realidad es, yo diría por eso me quedo con la palabra heterogeneidad, en cuanto a que las situaciones no es que son todas altas o son todas bajas, sino que hay mucha variedad de razones, evidentemente, en las que explican las diferencias. Encontramos localidades en donde, bueno, justamente por eso es interesante divulgarlo, para encontrar las causas por las cuales en algunas localidades es mucho más caro alimentarse con los mismos alimentos que en otra que está cerca. También encontramos muchas diferencias respecto al tipo de alimentos, si se trata de carnes, si se trata de frutas y verduras, si se trata de lácteos, de productos de almacén. También hay comportamientos muy dispares también respecto a esto, si se trata de productores monopólicos, que entonces tienen más capacidad para bajar precios, entonces por ahí llevan al alza todos juntos. Lo que encontramos entonces es esto, es una dispersión, una heterogeneidad de causas y de razones, y de problemáticas a analizar a la hora de pensar en mejorar el bolsillo a los argentinos y las argentinas. Y en promedio, ¿cuál es el costo de la canasta básica para un adulto según este último relevamiento? Tenemos ahí el precio promedio de la canasta básica, que el promedio es de estas 48 localidades que estábamos diciendo recién, que muestran heterogeneidades de hasta el 40%, ¿no? El promedio nos dio para un adulto 8.963 pesos se necesitan para alimentarse una persona durante un mes, y esto, bueno, va variando entre 7.400 a 10.800 según la localidad en la que se trata. Claro, y eso es fundamental para medir la línea de la pobreza y de la indigencia, ¿no? Exacto, lo que nos mide es la línea de indigencia. La línea de indigencia, o sea, hoy, por ejemplo, una familia de dos menores y dos adultos necesita en promedio, en estas 48 localidades, 27.695 pesos para no caer en la indigencia. A eso hay que sumar, para medir la línea de pobreza, lo que no es alimentario pero son consumos básicos como son el transporte, la vivienda, la vestimenta. Eso nos llevaría a la línea de pobreza. La canasta básica alimentaria lo que nos indica entonces es la línea de indigencia, lo mínimo necesario que se necesita comer para no caer en la indigencia. Natalia, en esta heterogeneidad que usted manifestaba respecto a la conformación de los valores y la diferencia de los precios, imagino que el tema del transporte, la logística de localidades distantes, más distantes o menos distantes respecto a los lugares de producción tiene alguna influencia, lógicamente, en el precio, ¿no? Exacto, eso es algo que, este informe puntual que estamos acá comentando no registra esas razones, pero ciertos estudios que hemos hecho desde la Fundación en el último año y encontramos que una de las causales que explicaban las diferencias territoriales en los precios están muy asociadas, como bien vos decías, a la logística, al transporte y los requerimientos específicos, por ejemplo, el transporte en productos frescos que requieren refrigeración y demás, esta sería una de las causales de las diferencias en los precios. Bueno, y una cuestión en la que me gustaría volver a hacer foco es lo que decíamos recién de la línea de la pobreza y de la indigencia, digo, este estudio que ustedes hacen que es mucho más federal, permite conocer más de cerca y en términos más reales a las poblaciones, porque digo, si el promedio de la canasta básica para un adulto es de 8 mil pesos, pero en algunas localidades cuesta 10 mil, 11 mil pesos, en esa localidad hay más pobres o más indigentes que lo que se dice oficialmente. Claro, en realidad lo que hay es unas diferencias enormes en cuanto a lo que cuesta, o sea, 8 mil 900 pesos de promedio y como vos bien decías, entre 7 mil 400 a 10 mil 500 según la localidad. Esta información no está concluyendo que en donde hay 10 mil pesos hay más indigentes, lo que nos está indicando es cuánto cuesta. Para poder concluir esto, que es muy interesante y esta es la razón por la que nos interesa mostrar las diversidades que hay en nuestro país, cómo no hay un interior, si no hay muchas provincias y muchas realidades diferentes que necesitamos analizar para mejorar la calidad de vida, deberíamos complementarlo, por ejemplo, con el salario promedio, con los indicadores de ingresos, con la desocupación, entonces de ese cruce podríamos sí sacar conclusiones a ver si hay lugares con más o menos indigencia y pobreza, digamos. Acá estamos ofreciendo una parte, pero que son datos que no se conocían, que no se habían registrado respecto a cuánto es una canasta, cuánto cuesta alimentarse en localidades chicas de nuestro país. Sí, son datos objetivos, datos reales que sirven para un estudio posterior. ¿Cómo fue el proceso de elección de estas localidades, Natalia? En realidad acá la Fundación Colsecor, como ustedes bien decían hace un ratito, la Colsecor aglutina a más de 200 cooperativas de 200 localidades de nuestro país de diferentes tamaños y ahí lo que hizo la Fundación es convocar a las cooperativas que pudiesen disponer de recursos y de referentes para que hicieran seriamente y consensudamente este trabajo mes a mes, porque este es el primer informe, pero lo iremos sosteniendo a lo largo de todos los meses para también ver las variaciones temporales y entonces en esta primera etapa están 48 localidades participando y suponemos que se van a ir sumando más voluntariamente a medida que esto avance. Y las herramientas, digo, la forma de medir es la misma que utiliza el INDEC, están usando los mismos parámetros. Exacto, nosotros seguimos los manuales de la metodología de la canasta básica alimentaria de INDEC, ahí hacemos casi todo igual, excepto el registro de comercio, como tenemos una sola persona por localidad, solamente registramos el comercio más concurrido. Si hay un gran supermercado, un hipermercado en la localidad, se va a ese y en general lo que se hace es una muestra de comercio, o sea que ahí es una metodología donde no es estrictamente igual que la de la INDEC, que es un poco más frágil, pero el resto del relevamiento sigue estrictamente el manual del índice de precios a la consumida. Bueno, es muy interesante mostrar la realidad del interior federal realmente. Natalia, le agradecemos la comunicación, el contacto, vamos a estar seguramente todos los meses hablando de esta realidad constante y continua del interior del país. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes y a disposición. Un abrazo por acá también. Adiós. Adiós.